Chicos, chicas, creo que llegamos al lugar, pero si escucha gente cantando, yo creo que lo más conveniente es no ir porque se pueden ofender si es que estamos grabando. Yo mejor no hay que pasarnos ahí. ¡Hola chicos y chicas! Hoy estamos en búsqueda de un templo, dicen que es un templo en donde, no sé, como que iban los indios antes, no sabemos bien, pero lo estamos buscando, estamos en búsqueda de este templo, ¿verdad Fari? Sí. Está tranquilo, el aire fresquito, aquí me comería un buen de helados. Un buen de helados, pero uno, porque cuatro se te congelan. No, doscientos. El cerebro se te congelan. Doscientos entonces. Doscientos. ¿Ya me puedes invitar cuatro? Uno. 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 Bueno, entonces, sin más que decir, comencemos. Ahora sí, chicos, vamos a buscar este templo que sabemos que está en uno de estos lugares, ¿verdad? Sí, sin helados. Pues vamos. ¿Sin helados? Bien. Está bien. Vez-nos. Vezés. ¿Veę, pa? Pasad. ¡Veülfé. Pasad. Alproblem. Aut lobbying. Sebe. Pasad. Pasad. Deja. Pasad. 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 Gracias por ver el video. 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 Chicos, se nota que esta es una huella de un gigante o de un ogro. ¿Vean? Sí, ahí está la araña, miren. Está muy grande como para que sea otra cosa, no sé si. Ni puede ser ni un conejo. ¿Cómo un conejo va a tener un piecito? Una madriguera, está así bien grande, no, vean. Esto es más de una madriguera, eh. Es más de una casa de cien pisos. Creo que aquí vive un conejo. Y comen zanahoria. Chicos, chicos, veanlo que nos encontramos, nos encontramos huesos de vaca. A veces las vacas mueren y pues bueno, llegan aquí a morir. Entonces llegan los coyotes, otros animales depredadores y se los comen, vean. Muchos huesos. Chicos, pues bueno, ya hemos caminado bastante, ya hemos encontrado nada, pero estamos buscando una de las coordenadas por el GPS que tiene mi papá. Creo que faltan como unos kilómetros para llegar, se me hace. Sí. A mí se me dejo en el lado. ¡Otra vez, otra vez! Ando bien, me estoy sudada, pero tengo su gorro. Tienes un animal aquí. Quítamelo. Un saltamonte. ¡Ah, quítale! ¡Ah, quítale! ¡Ah, quítale! ¡Ah, quítale! ¡Ah, quítale! Chicos y chicas, nunca deben de apretar esta planta. Se llama conguerán. Con eso se alimentan los pájaros. Y antes los indios los, bueno, los apachurraban y con eso podían pintar, porque si los apachurras sale rojo. Entonces con eso antes los indios pintaban, ¿verdad, París? Oye, una pregunta buena. ¿Cómo se limpiaban las manos? Pues lleno a un río. Pues lleno a un río. ¿Verdad? Pues lleno a un río. Pues lleno a un río. ¡Verdad! 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 Chicos, pues bueno, vamos a pasar por ese camino de ahí, se ve un poco tenebroso, pero mi papi, pues bueno, nos está acompañando y pues él nos guía primero, entonces pues vamos a pasar y vamos a tener muchísimo cuidado de no picarnos con nada, porque... ¡Era que te quita, ¡túy! ¡Muy, la volumen, ¡muy! ¡Muy, la volumen, ¡muy! Hay dos caminos, ¿derecha o izquierda? ¿Cuál es? Creo que por este. Sí, por este. Porque este se ve más esquivoso. Chicos, vamos a pasar agachaditas por aquí porque hay muchas espinas. He llegado. Pues yo no me tengo que agachar. Chicos y chicas, ya íbamos caminando muchos metros y no me encontré nada. Pero esto lo hacemos por ustedes para llevarles un buen contenido, ¿verdad, party? Sí, pero se ve como medio largo. Pero bueno, no importa. Podemos seguir con esto. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, estando a caminar, encontramos el lugar. Aquí viene mucha gente por acá a llevarle ofrendas a los indios que existieron alguna vez aquí. Y ahorita nos vamos a pasar a verlas, ¿vale? Vale. Bueno, ya estamos aquí en el punto, pero no les ponemos directamente en el lugar porque, pues bueno, viene la gente y destruye todo. Las ofrendas son para los indios de coaxes, ¿verdad, Farid? Sí. Pues vamos a pasar. Ten cuidado con las espinas porque nos podemos espinar como me acabo de pasar así. También van pasando las veces. Ten cuidado que... ¡Vean, chicos! ¡Aquí están! ¡Ay, estas figuras de coaxes es lo que creo yo! ¡Vean! ¡Vean! ¡Wow! ¡Vean! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.